¡Suscríbete! Maldita traición que me haces beber esta copa de odio De sangre y rencor no quiero beberla Pero este dolor me obliga a tomarla ¡Qué feo se siente ver a tu mujer en brazos de otro! Te dice querer, quisiera frentearlo y hacerle pagar por lo que me hizo Acompañe mi amigo en este dolor Sirva así un trago a mi favor No me dejes solo con esta botella Ella se fue y de mí se burló Lo más triste es que la amo Yo la sigo amando y si quisiera odiarla No lo puedo hacer, mil razones yo tengo Hoy para olvidarla Pero el corazón no quiere ceder Maldito licor que me hace creer Y ahogando las penas la voy a olvidar Borracho bebiendo Me voy a quedar en esta cantina Di todo por ella, di hasta el corazón Y sacando sus garras mostró su traición El que a hierro mata, a hierro morirá Es su destino Acompañe mi amigo en este dolor Sirva así un trago a mi favor No me dejes solo con esta botella Ella se fue y de mí se burló Lo más triste es que la amo Yo la sigo amando y si quisiera odiarla No lo puedo hacer, mil razones yo tengo Hoy para olvidarla Pero el corazón no quiere ceder No, no quiere olvidar No, no quiere olvidar Gracias por ver el video.